muy buenas gente bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo y esta vez estamos aquí para hablaros de Game Gear hoy día 6 de octubre del 2020 se cumplen 30 años del lanzamiento de Game Gear en Japón y me apetecía mucho hacer un repaso a su historia en este pequeño vídeo Game Gear fue la respuesta de Sega Nintendo y su Game Boy lanzada el 6 de octubre de 1990 seis meses después que la monocroma de Nintendo la consola estuvo en el mercado hasta 1997 llegando a vender cerca de 11 millones de consolas en todo el mundo aunque no llegaría a las estratosféricas cifras de su competidora más directa que consiguió colocar nada más que 100 millones de unidades sí que fue la segunda portátil más vendida de la época superando a la links de Atari y a la Turbo Express de NEC también tuvo el honor después de la Atari links de ser la segunda portátil en apostar por una pantalla a color la idea de sega era tener una master system portátil pero con algo más de potencia gráfica permitía un sonido estéreo y una mayor paleta de colores a cambio de una menor resolución eso sí con una gran pantalla retroiluminada su mayor handicap y posiblemente lo que precipitó su no entre comillas éxito fue su consumo de pilas para hacerla funcionar necesitaba seis pilas que otorgaban una autonomía de apenas cinco horas comparadas con las 15 de la Game Boy se antojaban muy muy pocas y en la época las pilas eran bastante bastante caras para hacer la consola más atractiva sega se esforzó mucho en realizar versiones que se diferenciaran de la negra estándar por ejemplo diseñó una gran variedad de colores como la blanca o la azul oscuro con el juego World Series Baseball incluido y como no también algunos modelos exclusivos para el mercado japonés como el azul celeste o el amarillo chillón el equipo de marketing también tuvo tiempo de presentarnos algunas ideas locas como la edición roja de coca cola con el logo de la marca en el frontal nada nada sutil aunque si me tuviera que quedar con una para mí la más épica es la edición virtual fighters con una serigrafía preciosa de los personajes que ocupa todo el frontal de la consola también destacar los packs del sonic tales y del sonic drift con un packaging japonés alucinante con más de 38 millones de juegos vendidos por todo el mundo llegó a tener más de 300 títulos un catálogo de lo más completo sí que es cierto que tenía mucho juego precedente de sus hermanas master system y megadrive lo que antes llamábamos conversiones y ahora se denomina de forma despectiva refritos tener disponible las ips de sega era toda una garantía con clásicos como golden eggs street of rage y con alguna conversión de lo más meritoria como el dynamite heavy o el gastan heroes pero también con mucho juego exclusivo y de calidad como el sonic drift una suerte de mario kart o el days adventure un genial plataformas protagonizado por el bueno de tales como no curiosidad decir que el juego más vendido es como no podía ser de otro modo la mascota de la casa sonic 1 en sus más de 10 años de vida contó con una gran cantidad de accesorios algunos de lo más freaky como el tv tuner un adaptador para ver la televisión sí en esa época las telas portátiles lo petaba baterías externas lupa y lo que para mí es la joya de la corona el master system converter que te permitía jugar al catálogo de master system de forma completamente portátil cosa que no podías hacer a la inversa para celebrar su 30 aniversario sega ha preparado unas cuantas sorpresas una de las más interesantes para mí es la game gear micro partiendo de que es un elemento de coleccionismo puro y duro tenemos cuatro modelos de game gear distintos con sus respectivos colores y juegos a destacar el azul con el sonic chaos o el gastan heroes o el negro con el sonic 1 y el gran autorán los otros dos modelos el rojo y el amarillo contienen juegos más de rol japonés y son poco aprovechables para nosotros hasta aquí este pequeño homenaje a esta gran consola una consola que no pude tener en su momento y que por suerte hoy sí que disfruto muchas gracias y nos vemos en el próximo chao